Me senté, el tipo ahí me trajo unos quesitos de un whisky, me convenció, me convenció y ahí pone en YouTube una película erótica, dije, Saumel, película erótica, un whiskycito y ahí el tipo me empieza a meter los deditos, ¿viste? Cuando te metes los dedos, después te metes el brazo y después me agarra la cintura y me la pasa por acá y ahí entre todos se me tira encima, se me tira encima, me abraza y ¡pum! Se le escapa un pedo. Mira, Boncho, no sos vos, soy yo, vos sos un divino, pero la verdad es que con el pedo me lo bajaste. No, 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 no.